¡Muy buenas a todos! Hoy voy a preparar la mejor receta. Vamos a hacer comida china y lo voy a preparar con pechuga de pollo y una buena pasta italiana. Así que nada, ¡nos ponemos a cocinar! En el primer paso le vamos a echar aceite de oliva, un buen chorro. Lo primero que va es el ajo. Una vez que tenemos el ajo bien dorado, le vamos a echar el pollo bien cortadito. Un poco de sal, un poco de pimienta, pimienta negra. Mientras se va dorando el pollo, ya preparé el agua para la pasta. Le voy a echar un caldo de pollo. Le vamos a echar cebolla, los pimientos verde, amarillo y verde, zanahoria. También le vamos a echar un caldo de pollo. Y ahora le vamos a agregar los champiñones. Es el turno de la salsa de soja. Ya tenemos listo el caldo, así que vamos a echar la pasta. Y esperamos unos 10 minutos. Agregamos la pasta, le echamos por encima la salsa de sopa y lo vamos a revolver bien. Y así llegamos al final. Si te gustó esta receta, suscríbete a mi canal, dejame tu comentario y ya nos veremos en el próximo video. Chau, 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 chau.